Suponga que desea tener 500 mil dólares para la jubilación en 30 años. Su cuenta de jubilación gana 4% de interés compuesto mensualmente. A. ¿Cuánto necesitaría depositar en la cuenta cada mes y cuánto? ¿Qué interés ganaría durante los 30 años? Para responder a esta pregunta, utilizaremos la fórmula de anualidad que se muestra a continuación, donde A es el saldo de la cuenta después de dos años, PMT es el monto del depósito regular, R es la tasa de interés anual. Como decimal, N es el número de compuestos por año, y T es el tiempo en años. ¿Por qué quieres 500 mil dólares en la cuenta? Después de 30 años, A es de 500 mil dólares. Esto debe ser igual al pago regular o PMT. Y luego tenemos tiempos, y luego entre paréntesis tenemos 1 más R dividido por N elevado a la potencia de NT y luego menos 1. Entonces tenemos 1 más R es igual a 4%. Que como decimal es 0.04, que se divide por N. Como el interés se capitaliza mensualmente y hay 12 meses al año, N es 12. Y esto se eleva a la potencia de N veces 2, que es 12 veces, T es el tiempo en años y, por lo tanto, T es 30. Entonces, el exponente es 12 veces 30. Y luego tenemos menos 1, y luego cerramos paréntesis. Todo esto se divide por R dividido por N que es 0.04 dividido por 12. Y ahora, para resolver la ecuación para PMT ahora evaluaremos este cociente en la calculadora. Tenemos paréntesis abiertos, paréntesis abiertos, y luego 1 más 0.04 dividido por 12. Cerrar paréntesis, elevar a la potencia de 12 veces 30, que es 360, flecha derecha. Menos 1, paréntesis cercanos. Entonces ahí está el numerador. Y luego hemos dividido entre paréntesis 0.04 dividido por 12. Y ahora, vamos a dividir entre paréntesis 0.04 dividido por 694.0494044. Y entonces, en el lado derecho de la ecuación, tendríamos PMT por este valor aquí. Sigamos adelante y anotémoslo. El lado derecho será PMT multiplicado por 694.0494044. Y ahora, para resolver PMT, dividimos ambos lados de la ecuación por 694.0494044. Observe en el lado derecho de la ecuación que este cociente se simplifica a 1, dándonos PMT por 1, que es PMT. Entonces tenemos PMT, que es el pago mensual, es igual al cociente de la izquierda que ahora encontraremos y redondearemos al centavo más cercano. Entonces volviendo a la calculadora. Tenemos 500.000 dividido por 694.0494044, ingrese. 94.0494044, ingrese. Al centavo más cercano, tenemos 720 dólares con 41 centavos. Entonces, ahora sabemos que necesitaría depositar 720 dólares con 41 centavos cada mes para alcanzar la meta financiera. Y ahora para la segunda pregunta, se nos pide determinar cuánto interés ganaría en los últimos 30 años. Esto sería igual a, esto sería igual al saldo de la cuenta de 500.000 dólares y luego menos todos los depósitos mensuales que deposita en la cuenta. Por lo tanto, el interés ganado es igual a 500.000 menos la cantidad de pagos mensuales de 720 dólares con 41 centavos. Entonces eso sería 720.41 veces el número de meses en 30 años, que es 30 veces 12, lo que nos da 500.000 menos 720.41 veces 360. Y ahora volvamos a la calculadora. Tenemos 500.000 menos el pago mensual de 720.41 veces el número de pagos que es 360, lo que nos da el interés de 240.652.40. Entonces, para la parte B, el interés ganado sería de 240.652 dólares con 40 centavos. Espero que hayas encontrado esto útil.